Subió Pablo Lacoste, subió también Alan García, le va a pegar Matías Cabrera, también Hugo Magallanes que tiene estatura y como dijo Diego en la previa, la pelota quieta puede ser un arma fundamental para Cerro y para Nacional, pero hoy, pero ahora mejor dicho, la tiene Cerro a su favor. Todavía no autorizó Matías de armas, ahora sí, sino el silbato de juez, le va a pegar Matías Cabrera. Está lejos, pero va al centro directamente a la área, segundo palo, buscamos Magallanes, termina sacando Jonathan Rodríguez. Mira cómo se toma la tibia, mientras entra la sanidad, vos corre a comprar tus prime, prime primeros en tu cabeza. Corre Franco Fagundes, engancha y pierde, recupera Cerro, es una peligrosa, centro al medio, lo tira el Andín, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cerro, gol del albicereste, Dylan Nandín! La perdió Fagundes, tras un enganche en zona peligrosa, bien por Matías Cabrera que recuperó y sirvió un buen centro al medio. Nandín se arrojó para impactar y ante la salida de Rojet, desvía la pelota, le ganan el mano a mano a Noguera y Cerro. Tempranito abre el score, Cerro 1 Nacional en cierto minuto. Sorpresa en Jardines, Nacional no había pasado la mitad de la cancha, un error principiante de Fagundes, quiso salir dribleando donde no debía. Le roba la pelota Lucas Rodríguez, hace una asistencia bárbara para Nandín, que pica por detrás del zaguero, define mano a mano con Rojet. Sorpresa en Jardines y paga caro el error nacional. Y hay zonas y zonas en la cancha donde se pueden hacer ciertas cosas. Fagundes es un delantero y obviamente tiene que darse cuenta que en ese lugar no puede hacer la monia que intenta hacer. La roba muy bien Cerro, aprovecha rápidamente Cabrera para asistir al medio. Nandín se arroja, pierde Noguera la marca, tampoco sale bien Rojet y golpea primero el Serrella que está ganando en Jardines. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador. Está mala para Tresa, buena pelota de Tresa, no pudo Gigliotti, le quedó Pereiro. ¡Gol! 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 De Nacional, gol de Gastón Pereiro. Pelotazo largo de Tresa, bien direccionado para Gigliotti, en el cual cuando la controló parecía que no iba a poder ser otra vez. Pero le quedó a Pereiro que entró por el segundo palo, derechazo a la red y Nacional lo empata en Jardines. Cerro 1, Nacional 1, Gastón Pereiro. Y parece que la cosa de Pereiro es con Cerro, ¿no? Los goles de Pereiro contra Cerro en la primera rueda, ahora en la segunda. Un mal control de Gigliotti deriva en un pase a Pereiro, hecho por el defensa de Cerro. Y Pereiro de derecha define muy bien arriba contra el palo izquierdo, nada que hacer para Denny. Y Nacional no es un equipo con paciencia para moverla de un lado al otro y esperar los espacios. Nacional la mete al área. Y eso a veces, más allá de que generalmente no termina en nada, por lo menos genera pelotas que pueden generar errores de los rivales. No logra sacar la Magallanes, le queda servida a Pereiro después de que la luchara Gigliotti. Y de derecha la manda a guardar y encuentra Nacional un gol necesario para además envalentonarse y por qué no ir en busca de la victoria. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador.